Gracias Daniel, buena suerte mi hermano, tu reporte es 5-7 por acá, 5-7 en el Norte de México, gracias por ponerme en el logo, adelante. Gracias, buena suerte, te dejo a la 7-1-8, aquí está mi amigo Pedro, 7-1-8, 7-3. Gracias, buenas tardes, buenas noches, 10 alfa delta, 7-1-8, 10 alfa delta, 7-1-8, Daniel.